¿Querés aprender inglés? Entonces, presta atención. En minutos comienza un superintensivo de inglés. Será un evento online con clases y materiales en PDF que podrás descargar donde te enseñaré a estudiar y aprender inglés de una forma súper simple y eficiente, obteniendo muchos más resultados que en escuelas tradicionales. Si deseas participar y no perderte este superintensivo, debes hacer clic en algún lugar de este anuncio y reserva tu lugar. Recordando que este evento es totalmente online y gratuito. Solo vas a necesitar una compu, un celular, una tablet con conexión a internet y así podrás asistir desde la comodidad de tu casa. Nos vemos del otro lado. See you!